Jonathan Castro Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy como aquel que burló tu nociencia Sé que si te lastima no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Que llena de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Te amaré y cuidaré y te protegeré Es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate, si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida Mi linda querida Si yo te amo y vivo por ti amor Si yo te amo y vivo por ti amor Aborarte para ti amor Aborarte para ti amor No llores niña No llores niña Que ahora empiece una nueva vida Que ahora empiece una nueva vida que nos espera Bien Como el dinero Nunca vas por mis penas Si tú te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya Mi alma es toda tuya No me importa Olvida eso De verdad te lo pido Si tú te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste Ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás 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 Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname Y si fui yo Perdóname Eres tú Eres tú Eres tú Demasiado ¿Por qué pelear ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname 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 Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres tú Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Jonathan En Forever Ha pasado mucho tiempo Desde que yo te amaba Cómo cambia la historia Cómo cambian los tiempos Cómo cambian las cosas Si uno supiera No sufriría tanto Cuando te conocí Me arrastraba por ti Cómo te perseguí Y tu cara Era un hombre muerto Mucho tiempo pasó Remedio no apareció Pero ella me levantó Y ahí fue el momento Cuando le interesé a tu mirada Y ella que a mi me dio todo Le fallé contigo Y lo peor del caso Es que sabías tu intención Todo lo que querías Era fruto mío Y la que por mi luchó Que me regaló No También lo quiso Ya le acabo hago No sé dos inocentes Ya los dos los amo Quisiera besar su frente Y darles la bendición A los dos Mi problema Mi problema es que ella consiguió Quien lo haga por mí Y solo queda ver Cómo pasa el tiempo Cómo cambian las cosas Ha pasado mucho tiempo Donde sin darme cuenta Se me van de las manos Se me van de las manos Sus pequeños momentos Y voy perdiendo Gran parte de su vida Nacieron dos inocentes Ya los dos los amo Quisiera besar su frente Y darles la bendición A los dos No me puedo compartir Amo a quien me va a morir Son dos familias Y al fin Me tocará sufrir El problema es que ella consiguió Quien le dé la bendición Solo queda ver Cómo pasa el tiempo Cómo pasa el tiempo Cómo cambian las cosas Me enamoré De una persona De una persona De una vez Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuanto agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios Te puso allí DJ Jonathan El ingeniero De la fe Tiene desilusión Tiene desilusión Tiene desilusión Tiene desilusión Tiene desilusión Pero mi vida Se tuvo que ir Ahí es el dolor Ahí es el dolor Que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas Me decía Que alguien Perdería la vida Y tristemente Me escribió así Me tengo que ir Y no es por mi Y no es por mi Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto De este amor Te queda aquí Me tengo que ir Se tiene amor Y esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo Que Dios Te puso allí Allí Me tengo que ir Y no es por mi Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienen que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Música Tú no entras en su clase social Así ella no te deje de amar Y sus niños no te podrán aceptar Y tu madre es tu verdad verte Por las cosas de la gente Y ya existe el pretendiente Lugos, carros y su gente Mi apellido y buen estatus social Y el humilde que ya llora Tu pelucio, él la adora Nunca se obliga a quien se tiene que amar El amor nace de repente Y cuando se ama se habla con la verdad Un amor puro y no aparente Triste del racismo, triste del pobre y el frito Cuando se ama Y eso se para el amor Si algo sientes Pero sinceramente Enconterarás Felicidad El amor nace de repente Nunca se obliga a quien se tiene que amar Yo quisiera salvar esta distancia Y ese abismo fatal Es estatus social Cuando se ama se habla con la verdad Porque el amor toca tu puerta Y nos damos cuenta Que el corazón se enamoró El amor nace de repente Nunca se obliga a quien se tiene que amar Si es verdadero No deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Que no se obliga Jonathan Acerrando tu ritmo cardíaco Hoy yo tomo la palabra Pero es difícil Lo que tengo que decir No lo puedo resistir Mi vida Te amo Es muy bella la amistad Pero no aguanto Te amo Mi vida Te amo Es difícil aceptar Y es que no puedo Te amo El café está un poco tibio Pero no te sonrojos Ay que bello Ay que bello tus ojos al mirar Y mi voz se quiebra al hablar Mi vida Mi vida Te amo Es bonita la amistad Pero no quiero Y es que te amo Mi vida Te amo Y es que vivo para amarte Toma mis manos Que yo te amo Pero que tierna esa boca La sonrisa que provoca La teclura en tu mirada Tu manera de pensar Y es que de ti Y me enamoré De DJ B Como quisiera tenerlo siempre a mi lado Pero el destino se empeña en alejarnos Quiero vivir todos, todos y cada uno de sus detalles Cuanto, cuanto los amo Si, lo sé Soy la persona prohibida en tu vida Y sé bien Que no es fácil para ti Aceptar como una aventura lo nuestro Y pensaré todo lo que estamos haciendo Enamorado estoy de ti Y no es correcto Ahora te encuentras tú igual de mí Y no hay espacio ni tiempo en el momento Cuando tú estás junto a mí a tiempo completo Y por qué te metiste tan dentro de mi alma Y sabiendo aún que yo tengo otra persona Que me espera en las noches Que me espera en las noches despierta y no sabe Que su amiga querida la está traicionando Enamorado estoy de ti Y no es correcto Y no es correcto Y ahora te encuentras tú igual de mí Y no es correcto Y no hay espacio ni tiempo en el momento Y no es correcto Porque yo te tengo aquí a tiempo completo Aunque no es correcto Aunque ya se lo sospeche Aunque ya se lo sospeche Y no es que amante secreta Enamorado estoy de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Que yo me vuelvo loco y me desespero Enamorado estoy de ti Es que yo sin ti me muero Estoy enamorado de ti, si no te tengo a mi lado te juro que no podré vivir Yo enamorado estoy de ti, yo no sé si encima de ti, yo no sé si encima de ti Jonathan, el D.J. Hoy tomé tu número y diste a tu corazón fue con solo la intención de oír tu voz Y al escuchar el tono pronunciaste sí al o no te pude contestar porque yo no Yo nunca olvido ese día en que nos dejamos amor Quiero por poco tiempo y ya ves lo que pasó como una rosa cuando crece no pierde su color Pero si no la riegan muere todo amor Muere todo amor Se está muriendo nuestro amor Por segunda vez llegó tu voz, impulsó mi corazón y empezaba a recordar el tiempo perdido De esta unión que solo tú y yo encendimos con cariño mi amor latente de aquel gran amor mío Nunca volvido el tiempo perdido Gracias. 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 Gracias.